Bienvenidos al curso de cardiología fetal y muchas gracias por confiar en la oferta docente de Medicina Fetal Barcelona y el Hospital Clinic. Dentro de nuestra oferta relacionada con la cardiología disponemos de un curso más básico que tiene un enfoque más de diagnóstico ecocardiográfico y de este curso avanzado, que es el primero que hacemos en oferta de curso electrónico y que se adentra de pleno en el concepto de la cardiología fetal entendida con una hiperespecialización dentro de la medicina fetal. En efecto, la cardiología fetal representa una verdadera subespecialización dentro del campo ya especializado de la medicina fetal, dado que requiere un conocimiento muy avanzado de anatomía, de función cardíaca, una compresión profunda de los aspectos psicopatológicos de la circulación fetal normal y patológica, dominar todas las, realmente muchas variantes de las diferentes malformaciones cardíacas y entender en el contexto global la patología, por tanto no solo el manejo propiamente involucrado en el diagnóstico sino también patologías asociadas, el estudio, consejo a los progenitores es muy importante y obviamente el pronóstico a largo plazo, que incluye un conocimiento importante sobre aspectos relacionados con el tratamiento posnatal. En este sentido, la cardiología fetal es un verdadero campo supradisciplinar porque utiliza conocimientos de disciplinas diferentes para crear una nueva disciplina y ninguna de las disciplinas que participan, en esencia la medicina fetal, la cardiología fetal y también una parte relacionada a la cirugía cardíaca fetal pediátrica, ninguna de ellas por sí sola puede dar solución a los problemas y es necesario combinar conocimientos. Obviamente, cualquier unidad avanzada debe contar con todo este tipo de especialistas, por supuesto, pero es imprescindible que estos especialistas entiendan partes correspondientes de las otras especialidades que exceden a su especialidad natural y que les permiten ofrecer un consejo, una orientación y una actitud en todo momento global del caso que va mucho más allá del parto, contempla toda la vida del paciente, contempla riesgos de recurrencia en caso de que el resultado no sea satisfactorio y, por tanto, en definitiva, es lo necesario para ofrecer una medicina de excelencia. El curso se dirige, por tanto, a dos tipos de especialistas en esencia, principalmente a especialistas en medicina fetal que dispongan de una formación ya importante en ecocardiografía y que deseen complementarla con una formación más completa y más avanzada y, por supuesto, también se dirige a especialistas en cardiología pediátrica que tengan una dedicación preferente hacia la medicina fetal o que deseen iniciarse en ella. El curso, desde luego, presenta una vertiente más enfocada hacia la medicina fetal, esto es indudable y, por tanto, se pone un énfasis importante en los aspectos de diagnóstico, en los aspectos de utilización de las tecnologías de diagnóstico ecográfico en 2D, en Doppler y, en este sentido, se va a profundizar con gran detalle. Pero también, como verán, el curso contempla partes muy importantes de la información compleja que acompaña a todas estas patologías del seguimiento postnatal, tratamientos... En definitiva, todo el conocimiento que consideramos que es fundamental que un especialista que atienda parejas afectas con un problema de cardiología fetal pueda ofrecerles en el momento de hablar con ellos, independientemente de que en el futuro se ayunan otros especialistas como va a ser necesario. Pero la información que se ofrece en un primer momento es tan importante como toda la que va a recibir la pareja y, por tanto, es fundamental que el especialista que trata este tipo de patologías disponga de una formación profunda y completa. El curso se prepara por parte de especialistas que cumplen con estos criterios. Todos ellos forman parte de nuestra unidad de cardiología fetal, una unidad que recibe prácticamente 2.000 pacientes al año, de las cuales en más de 300 se diagnostican patologías que confirman. Por tanto, todos ellos cuentan con gran experiencia en el manejo global, en el diagnóstico, la orientación y la discusión multidisciplinar de este tipo de patologías. El curso lo dirige principalmente desde un punto técnico el doctor Josep María Martínez, que es el responsable de la unidad de cardiología, y participamos también en la codirección el doctor Bienbe Puerto, jefe de Medicina Fetal y Coercia Obstétrica, y yo mismo, Eduard Terracos. En definitiva, lo que ponemos en este curso es nuestra filosofía docente, que es una filosofía basada esencialmente en la utilidad clínica, prescindiendo de consideraciones fisiopatológicas, que no son relevantes, y de aspectos que académicamente pueden ser de gran interés, o desde un punto de vista de investigación, pero que al final al especialista clínico le resultan generalmente muy pocos relevantes. Por lo tanto, lo que intentamos es sintetizar y destilar un gran conocimiento en unos aspectos que intentamos que sean lo más sencillos, lo más esquemáticos, en definitiva, lo más útiles. En ello también concentramos una experiencia de más de 10 años y una calidad que se ha ido mejorando gracias a la interacción continua con nuestros colegas que confían en nuestra oferta y que han ido sugeriéndonos mejoras con el fin de mejorar cada día más nuestra oferta docente. Por tanto, esto es lo que les ofrecemos en este curso, esperamos que cumpla con sus expectativas y que se sientan satisfechos de haber confiado en nosotros. Muchas gracias.